Bienvenidos a mi casa de pobre. Ah, bueno, ni voy a entrar porque no tiene sentido. Bueno, vamos a hacer lo que se suele hacer cuando empiezas una nueva raid, que es bajar el volumen del juego para no quedarme sordo, entre otras cosas, mientras grabo. Y hacer así, en teoría, esto lo haré yo después sin grabar. Pero bueno, hay muchas cosas. El tema es que, si no me equivoco, una de las primeras misiones, se las daba estos dos. Hay que aceptarlas, claro. Task. El día que pongan en castellano este juego será espectacular. Hello there, soldier. Ready. Creo que te manda... No sé qué te manda. Anilocation. Te pide escopetas. MP 133. Que las extraigamos, entiendo. Vale, somos bastante pobres, pero nos pide... O sea, podemos hacerlo de las escopetas ya. Entiendo. De hecho, si tuviera alguna escopeta... Pero hay que recogerlas. O sea, no vale las que tenemos nosotros, si no... Me equivoco. Después esta te pide a saleguas, puede ser. En nivel 1, task y traer los saleguas. Te pide 5 o algo así. Ah, mira, aquí se aceptaban las misiones. Eso es lo que no había visto yo. Y te da esto como recompensa. Hay que matar 2 scaps. Hay que matar 5 scaps. Y encontrar 2 escopetas de estas. Y traérselas. Lo que no sé... Supongo que si jugamos en modo... Si juego en modo... Contraer NPCs únicamente... No... Conseguimos las misiones. Claro. Va un poco mal esto. Así que me gustaría como mejorar el rendimiento del juego. Voy a hacer así. Creo que tengo algo abierto por atrás. No, no tengo nada abierto. Y... No hay un... FPS model y todo. Modestintendeft. Esto no es lo que... Aquí, ahora. Vale. Esto enseña los FPS efectivamente. Lo tengo limitado a 60. Es que no voy a poder conseguir más FPS. Muy a mi pesar. ¿Dónde están los ajustes? Vale. Eh... Ah, mira, sí que tenemos español por aquí. Supongo que... Ah, no. No hay que reiniciar. ¿Cuándo hay el menú principal? Woods. No. Factory. Así va a quedar. Al azar. Y campo de visión... Yo creo que lo voy a... Ah, no. Lo voy a poner al máximo. Lo voy a dejar que al 70 está bien. Esto es una tontería para mí. No me beneficia. Y... Podría intentar bajar la resolución. Pero bueno, creo que de momento lo voy a dejar así. Y siempre en full screen. Para que intentar conseguir lo máximo posible. Y esto será mejor desactivarlo en tuyo. El granulado me gusta bastante. Lo voy a dejar. Y tengo limitados los FPS. Y los voy a limitar a 100... Mira, voy a lo que dé. Lo hacemos a lo que dé. Sí. Perfecto. No creo que consigamos muchos. De hecho, no sé si será mejor... No hacerlo a lo que dé. Pero bueno. Me voy a equipar. No tengo cascos. Sería buena idea comprar uno, creo. Sería buena idea comprar un casquito, ¿verdad? Esto me vende cascos. Algo que no sea muy caro. 33.000. Su puta madre, ¿no? En stock. Vamos a comprar uno de estos. No sé. No sé. Mi dinerico está aquí. Ah, bueno. Se puede rellenar automáticamente. Autorrellenar requisitos. Compramos... Es como se compra ahora. Es que la verdad es que estoy muy pedido. Trato. Nos llevamos un casco. Que sería mejor ir a... A jugar realmente, pero bueno. Me voy a llevar mi única arma. Con tres cargadores. Necesitamos un chalequito. Un chaleco aquí. ¿Qué más necesitamos? Esto lo vamos a guardar en algún sitio. De momento por aquí. Me voy a llevar una pipa también. Los cargadores de la pistola. Aquí van a ir. Vamos a llevar... Los quesos. Una de cada, porque no sé muy bien cómo funciona esto. La verdad, estoy un poco perdido. Y... Soy muy nuevo en este juego. Voy a perder... Seguramente si voy así voy a perderlo todo, pero bueno. Llevamos tres cargadores también. No me importa perder las cosas, he de decir. Después ya iremos a... Recuperar. Seguramente esto sea más para vender. Vale. Vale. Creo que no me falta nada, ¿cierto? Equipo especial. Yo creo que lo suyo sería practicar un poco con los bots. Nos iremos a... Customs. Siete de la tarde... Siete de la mañana, mejor. Siete de la mañana, mejor. En modo juego que... Recuerde que todos los menos... Del equipo tenga la versión... Edie of Darkness del juego. Hay una forma de... De jugar así... Y no perder nada. En el modo puedes practicar por tu cuenta fuera de en línea. O sumérgete en una partida cooperativa en línea con amigos sin el riesgo de encontrarte con otros jugadores. También puedes usarlo para explorar lugares, probar tus armas y hacer otras actividades antes de luchar contra los oponentes en línea. Vale, las mecánicas son iguales. Entiendo que no... Que pierdas todo igual. Podría quitar los bots y así aprenderme el mapa. Pero creo que... Eh... Cantidad de IA... Ninguno podremos poner. Escaps amistosos... O sea, hay una forma de... Cambiar bastante más esto, ¿no? No sé cómo se jugará el modo cooperativo realmente. Se puede personalizar demasiado esto. Como en línea... Como en línea... Y así... Y yo creo que voy a jugar una cooperativa para ver qué tal. Y así vemos si pierdo más las cosas o no. Y si las pierdo va a ser una movida, la verdad. Bueno, estaba comprobando si se estaba grabando. Efectivamente. Muy malo. Ahí. Qué cara de enfadado. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. claro que todo lo que consigamos en este modo no lo vamos a conseguir realmente y si perdemos algo tampoco lo perdemos el tema es que se me pilla mucho este juego una gráfica hay que comprar no lo vamos a conseguir ¡Suscríbete al canal! Si no se ha pillado, está cargando Ah, vale, está Se me había pillado durante un momento Como vaya A ver cuántos FPS conseguimos Pero me da que no Ah, pasar mucho de 60 58 Hay muchas cosas Que no sé Por eso quiero hacer en la web Una guía Pero ¿Cómo se ve el modo de tiro? Automático 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 Así cambio el cargador Creo que hay una forma de ver el cargador Así me lo guardo Y con el control La martillo O sea, acabo de perder una bala de free Me va bastante pocho el juego Voy a intentar bajarle la resolución para la próxima Intentar ser lo más competitivos posibles Vale, vamos a subir dentro de un vago Juntamos tal Va un poco como Raro el personaje No puedo subir aquí Real Tengo que hacer parkour Nada más que estoy practicando Vale, no puedo Estoy cansado Sé que hay una forma De tirar las cosas Ah, no puedo tirar nada porque no llevo mochila Hostia, no llevo mochila ¿Cómo se cansa tanto el tío? No tiene sentido, ¿no? Quizá la sensibilidad debería adaptarla a la mía Así como primera mecánica Aquí normalmente suele haber peña Pero bueno, voy sin miedo Porque estoy en un modo práctico, la verdad No tiene mucho sentido estar cagado en este modo Y después vamos a estar cagados también ¿A qué tenemos aquí? Una mira Fue un fallo en otra mochila realmente Se me fue la pinza Ah, de hecho Lo puedo acoplar esto Esto no No lo podemos acoplar La mira tampoco No worry Don't worry ¿Qué sería lo óptimo? Matar a un scap Para de esa forma Ay, Dios mío No tengo la llave, ¿cierto? No Matar a un scap Y tener una mochila, ¿verdad? Voy a 42 FPS ¿Conseguiría subir a los 70, 80? Ya sería Una forma de jugar más cómoda Lo que no sé si hay alguna forma de correr Más rápido, más lento Pero bueno Así como modo tutorial 1 Nos vamos a lootear las cosas Para ver dónde hay cositas Nada Se me cuesta ver en este juego Un montón Súper oscuro Vale, hay una cajita ¿No? Sí Y tenemos aquí Un riel Ni idea Creo que he escuchado algo En teoría en este juego La cadera va bastante bien Pero en el primer gameplay que subimos Lo intenté con la pistola Y tuve que acabar apuntando Porque Las balas no daban Fue una pasada No sé si habré escuchado a alguien Por el otro lado Por la parte de fuera de la nave Pero bueno Chilling, chilling Vamos a ir como un NPC De un videojuego Andando Debe haber alguna forma Como en el arma De Caminar apuntando ¿Cierto? No sé qué ha sido eso De esta forma Jugando así De hecho aquí Ahí va Ah, soy yo con las plantas Tío Qué movida el ruido Qué movida el ruido Tío Jugando a pocos FPS Jugando contra bots Sé que no es tan gracioso Mira Puede haber llaves Aquí dentro ¿Cierto? He escuchado algo Hay algún escape Por esta zona Allí Pero me laguea mucho Cuando pego un tiro Es una pasada Esto es una llave De un Coche De un Yotota El tema es que A pegar un tiro Supongo que hay más probabilidades De que vengan A verte Vale Me he rayado Me he rayado El ruido que hace De abrir los objetos Me ha rayado ¿Qué tenemos por aquí? ¿Una piña? Y ahora voy a aprovechar A probar ¿Esto? Esto no sé qué es La verdad Y esto es una linterna A ver No No hay mi miedo ¿Para qué murió el scap? Espero que tenga Esto en teoría Se hace tumbado ¿Cierto? Creo que este casco Incluso es mejor Que el que tengo yo Pero si Este tiene una mochila Vamos a aprovecharla Vamos a buscar en ella Está vacía De puta madre Una llave A saber ¿Este chaleco Es mejor que es mejor Que el mío ¿Cierto? ¿O no? No Tiene pinta que no Pero puedo hacer así Y esto es una vaina Que mola Ah, nos mola No Un arma más Y nos llevamos Y nos llevamos esto Por lo menos ahora Llevamos mochila Lo que pasa es que Pesamos mucho más De hecho Si no me equivoco Ah, sí se tira la mochila Perfecto Con doble Z Inspeccionar Ah, mira Y no puedo saber Tiene que haber Hay una forma Seguro De comprobar el cargador Así Se comprueba El cargador Ah, no Así he cambiado Le di Shift T Creo que es Alt T Y veo el cargador Vale Alt T Ves el cargador Alt Y Alt Alt T Y alt CR Lo he cambiado Me lo he guardado O sea Que no No guardes el cargador Vale Continuamos Buscando cositas No hay nada Vaya place Aquí hay otra cajita Nada Vale Estamos un poco Con sed Creo que no tengo Nada para beber ¿Esto qué es? Podemos comerlo Pero creo que Voy bastante bien De kilos Como vamos Eh Llevamos 24 25 de 62 O sea que Estamos bastante fuertes Vamos a aprovecharlo Vamos a continuar Explorando Sé que me dejé Muchas cosas Ahí Pero como estamos En una parte pequeña De la isla Y me apetece ir Donde está el hotel Que es donde Más gente hay Pues vamos a ir Hasta allí Y seguramente Podemos matar Algún que otro escape Es decir Que no me Eche las salidas Demasiado bien Así que Vamos a ir Por aquí Por el medio Como Como no Haríamos en una Partida normal Porque normalmente Se va por los muros Según Entiendo Por los bordes De los mapas Se controla mejor La zona Esa es la nave En la que estuvimos Antes ¿Esto es un Yotota? No tiene pinta Esto parece Un Citroten A ver Hay cositas aquí No Algo ¿Te imaginas Que inventan un mapa En el que puedas usar Vehículos? Sería Curious City Vas atropellando A la peña A ver ¿Podemos abrir esto? ¿Imaginas un juego De zombies así? Rollo Tarkov Esto es una puerta De extracción Pero creo que Aquí puede haber algo Una botella rota Yo he visto algo Para interaccionar La puerta ¿Cierto? Nada Continuamos Entonces ¿Esto se puede abrir? Seguramente con una llave ¿Verdad? Sí Será algún tipo De extracción Vale Este puente Creo que es el puente De la muerte La verdad Porque creo que He cruzado una vez Por aquí Y no acabo muy bien También es para abrir Esto Vamos a echarle un ojo Por aquí Esta la podemos abrir Hay una cajita ¿Qué nos vas a dar? Cajita Un cargador amarillo What the fuck Cositas Vamos a meter por aquí Esos cargadores Son de esta arma Si no me equivoco Creo que voy a meter aquí Todo lo que no sea muy útil Como la llave Y los accesorios estos Que no voy a usar ahora Y así dejo ya hueco En la otra mochila Y este cargador Incluso lo podría poner por aquí Porque va a ser más útil Pongo aquí el cargador En los bolsillos La granada Y aquí Así me gusta más Como va Esta cargadora amarilla Tampoco la voy a utilizar Bueno Habrá gente en el puente No habrá gente en el puente Vamos a verlo muy pronto Esto parece Un apocalipsis La verdad Y no me equivoco Allí Hay una extracción Que es una barquita Hay una forma De Ver ¿Cuánto tiempo falta? Y no sé cuál es El botón ¿A la O? ¿A la P? Ah, vale A la O 26 Es que tengo los FPS Justo encima Me gustaría cambiarlos de lado 26 minutos Coger Latas de comida A la P era A la O 26 minutos Oh, por aquí puedo piquear bastante bien Lo que pasa es que se me debe ver bastante Yo no veo un carallo Porque no tengo mira realmente Continuamos Si me pegan un tiro Voy corriendo hasta la primera cobertura que encuentro Vale, ¿me han visto? Allí puede ser No, no lo tengo muy claro Pero el ruido venía por allí Voy a coger un poco de colina Me cubro Hago Head Glitch Pero debe estar en la caseta No creo que me haya visto realmente Pero yo tampoco lo veo Estar adentro Es una posibilidad Estará detrás También Vale, hay que tener cuidado con el modo automático Que esto se le va Un montón ¿Cuánto el T puede ser? Mitad Más o menos Esto es una escopeta como la que nos pedían Si no me equivoco Lo que no sé Es porque no me... Oh, no La mochila Vale No tengo hueco Realmente Esta es como la escopeta que nos pedían Si no me equivoco Esto me entra aquí Perfecto Y esta mochila ¿Tiene un silenciador? No lo sé Aquí tenemos balas Esto es que me... Oh Me estoy sangrando Voy a ver si me puedo curar No sé cómo me curo La verdad No entiendo muy bien El sistema Pero puede ser con esto Con rasguños Tengo el brazo derecho un poco reventado Y creo que también debería usar los quesos ¿Verdad? Estoy sangrando todavía ¿No puedo usarlo más esto? ¿Esto no son como vendas? Igual esto Necesito usar Morge a grave Al ser grave Tengo que usar el smarts ¿No? Sí Efectivamente Vale Ahora voy hasta allí Tengo esto Herida reciente Y si hago así Arreglo algo Efectivamente Se me acaba de curar Pero Como es una herida Un poco más Jodida Tengo un tiempo de recuperación Entiendo Vale Me lo guardo Y los casos ¿Qué hacen realmente? Es que no lo tengo muy claro Pero bueno Vamos a ir Es que le he pegado un tiro Creo Pero no sé Si estará muerto Lo que voy a ver Si este tiene algo de curación Un momento ¿No me puedo tirar? Ah Esa es la X Tío Le estaba dando a la Z Esto lo acoplo todo Ah no puedo Son de 20 Lo meto aquí No sé qué es Vamos a buscar los bolsillos Ah dinero Oye Pues esto Esto si me lo puedo llevar De hecho El chaleco Esto casi que Me lo puedo Deshacer Sé que tiene cosas dentro Pero bueno Voy a ver si sigue vivo Ah Está muerto Vale Al ser bots Son bastante más pesados O sea Vienen a por ti Nunca acaban de dejar Ir a por ti Vale Se murió con la mano Levanta Vale Armas Un cargador Bastante pobre Tengo esto Bastante vacío Ahora Voy a usarlo Todo esto Que es Leche condensada Ahora tengo mucha sed Tío ¿Cuál ha sido mi error Comer? ¿Cómo hago yo para beber Si no tengo nada? ¿No tendrás un cartón de leche Aquí metido? Me estoy deshidratando Tío Claro Al haber ¿Esto qué es? No sé Tengo que beber algo Estoy deshidratado Esto que ¿Y cómo esto? ¿Me dará algo De bebida? Yo creo que no ¿No? Me va a dar más sed Vamos a intentar Encontrar un cartón O algo O ahora sí Ya es más Rollo No sé Aquí encontrar un cartón De zumo O así Va a ser complicado ¿Esto se abre? No Esto tampoco Está todo desconocido Una grabadora Ah no Me he equivocado Es un cargador Supongo que los coches Sí que podría aparecer Algo de comida ¿Verdad? Aquí arriba también Mira aquí hay algo Es una cerveza Y está vacía A ver encima Está lloviendo Tío Abres un poco La boca hacia arriba Y ya estaría A ver dime Que en la caja de herramientas Guardan zumito Unas gafas O facheritas Mucho mejor Que el zumo Esto es Droja ¿No? Pero la droja Va bien siempre ¿Qué pone esto? Me No sé Exactamente ¿Para qué vale? Vale Vamos a entrar A una de estas casetas A ver si tengo suerte Con la comida Con la comida no Con la bebida No puedes hidratarte Mirando al cielo Hostia ¿Qué me pasa? Solo Que tengo mucha sed No tengo con qué hidratarme Hay que encontrar agua No hay nada Me gustaría extraer Me gustaría extraer Pero no sé por dónde Por dónde tengo que ir Así por lo menos No nos morimos Ya que me estoy muriendo de sed Que ya me jodería Ah, vale Bueno, aquí sí encontramos algo Creo que es Hay como cajas de munición Creo Hostia Hostia Me he cagado Te lo juro Creo que aquí hay algo ¿Y quién guarda un zumo Una gacha que te da? Nadie Pero aquí igual sí Hago mucho ruido En esta habitación Cada vez peor ¿No puedo tomarme algo? Claro Te estás tomando las pastillas Tío A palos secos Tampoco Hostia El laboratorio Igual te encuentras aquí Un poco de meta o así Aún todo, tío Esto, esto No puede valerme Hostia de locos Usar todo Está caducada Me voy a morir de cagándome Por el camino de edad Vale, 31 Nos vale Nos vale para seguir Igual aquí encontramos algo más ¿Esto qué es? Y de herramientas, ¿cierto? ¿Qué hace? Kit compacto de cirugía ¿Me dejo usarlo? No Voy a acabar con esto Ponte bueno Por lo menos Te metes más jeringas tú Últimamente, macho Vale Me alegro de haber encontrado esta habitación Perfecto Perfecto Aquí estuvimos ya ¿Ahora qué sería lo suyo? Eh, extraer Tampoco hemos conseguido nada increíble, ¿no? Pero Como, por aquí entramos Por aquí aún no habíamos venido Buah, tío, un grifo ¿De verdad no puedo irse a beber del grifo? ¿A lo fallout? ¿O del váter? Ah, bueno Aquí no hay váter Aquí sí Es igual Esta tampoco la vimos ¿Y esto, tío? Está muerto, tío ¿Pero esto es de mapa? Es cable esto, ¿verdad? Ah, espera Esto Es que me lo puedo inyectar Mucho mejor Droja para el cuerpo Nada Unas tallitas Eso siempre va bien Ya verás cuando te empiezas a cagar por la leche Vas a acordar de las tallitas Pues nada Creo que no Hay gran cosa más, ¿no? Una culata No sé qué es No lo voy a coger todo Pero bueno No, es que no tengo espacio Igual tengo espacio Se murió con un destornillador en la mano ¿Esta chaqueta la vimos? Una llave Yotota Ah, no Maquinaria Esto debe ser de una excavadora o así Vale Deberíamos intentar irnos ¿Qué hago? Salgo por La parte Seguramente me estoy dejando como muchos objetos Por el camino Yo sé De alguien que si viera esto Le daría dolor de cabeza Claro que ahora Para Con la lluvia, tío Para escuchar los Los pasos Y toda la movida Diez minutos tenemos Para encontrar una salida Que no sé dónde está ¿Cómo te quedas? La vista La he perdido Ha sido un error esto Me he quedado sin balas Justo, tío Nueve minutos Me tengo que pirar Me piro, me piro Me da igual todo lo que tenga ¿Por dónde me voy? Esto era el puente Vale Aquí matamos a uno antes, ¿cierto? Perfecto Más o menos Nos hemos encontrado Es lo importante Creo que voy a ir por abajo a la izquierda Y creo que había una salida Pero como me equivoque Eso es una salida, por cierto Puede ser que sea una de estas salidas Que es pagando Igual te pide dólares Y yo tengo solo rublos O algo así Apure Vale, no Me he equivocado Continuamos Este Por aquí estaba el hotel Al que quería venir Pero no me va a dar tiempo Veremos si me da tiempo Encontrar la salida Lleno Por lo menos Eso que tenemos Esto es el edificio Tocho ¿Cierto? Al que me gustaría haber venido Pero Con diez minutos Pues chungo La próxima incursión Voy a venir aquí de una Y aquí hay una puerta Que creo que también es para salir Lo que pasa es que Los escapes tienen su salida Ah, vale Pues sí que puedo Un minuto, chaval ¿Pero cuánto tardas En arrancar un coche, tú? Por lo menos Tiene sitio para cuatro Y unos con colegas Y sois cinco Aquí entran cinco, cabrón Es una salida muy lenta esta, tío Imagínate que me quedara Un minuto Para poder salir No me diera tiempo Por cronómetro Qué putada, ¿no? Llevo bastante mierda Realmente Equipo especial No tengo un minuto No tengo No, no mal que contrapas Pues no No conseguimos nada Experiencia conseguimos, ¿eh? Efectivamente, no conseguimos nada Ni tal Fue como modo No, no sé si yo No sé si yo 27 del 12 Eso hace tiempo ya No eres amigo de este usuario No eres amigo de este usuario ¿Cómo que no, cabrón? Bueno, es igual Perfecto Ha estado bien el gameplay Lo dejamos por aquí Gracias por ver el video Gracias.